Música Básicamente dos mensajes, como empresario, porque no tenemos injerencia en el desarrollo del proyecto de navebilidad, somos inversionistas que hemos venido a Colombia a buscar una oportunidad de desarrollo y generar una alternativa logística en el país. En el desarrollo fluvial en Colombia estamos invirtiendo más de mil millones de dólares, de los cuales ya tenemos comprometidos 700 millones de dólares en el país, gracias a que el río Magdalena ha sido navegable desde 1800, 1900 e históricamente. Eso nos da a nosotros como inversionistas la capacidad de buscar el marco regulatorio del país y hacer las inversiones adecuadas para generar una operación multimodal. Y en esto voy a hacer solo dos aclaraciones o doce elementos que consideramos importantes. Lo que se está desarrollando con la navegabilidad del Magdalena no es un dragado del río Magdalena o no es una operación en el Magdalena per se. Se está desarrollando un sistema integrado de transporte multimodal. Y estoy de acuerdo con los presentadores anteriores que buscan una visión holística del proyecto y así está dada en el marco regulatorio del país. Lo que pasa es que está dada parcialmente por cada una de las etapas que participan en la integración del sistema multimodal. Obviamente el río Magdalena cubre el 70% del país, pero las obras de navegabilidad no cubren el 70% del país, cubren el 3% del agua del río Magdalena. Para el resto del impacto en el país hay otra serie de licencias y permisos que se requieren reguladas por las autoridades como mi instalación portuaria en Barranca Bermeja. Yo tengo licencia ambiental, tengo plan de manejo, tengo inclusión social, hoy tengo más de 1.600 empleados en Barranca Bermeja trabajando, 100% de los empleados de mano de obra no calificada son locales y 67% calificada. Entonces la integración del sistema multimodal al gobierno le preocupa y le preocupa y garantiza que la protección ambiental y social se da a lo largo de la cadena de desarrollo. Lo mismo se lo pide a los concesionarios que están haciendo las vías que conectan con el río Magdalena. Y toca su parte a la navegación fluvial. Yo como empresa fluvial, para obtener mi licencia de transporte de sustancias peligrosas que son las que nos preocupan para la navegación, necesito tener mi plan de contingencia. Evidentemente, como lo mencionan las leyes que refirieron anteriormente, debidamente aprobadas por cada una de las corporaciones ambientales en las cuales opero. Y las tengo. Entonces los riesgos asociados a la navegación están cubiertos, pero no están cubiertos solo dentro de un tipo de contrato, porque no pueden endilgar la responsabilidad de la operación del río Magdalena a un contratista que está haciendo una actividad. El seguimiento y el control de la navegación en el río Magdalena está garantizado porque cada uno de los participantes somos regulados y controlados por las diferentes entidades. Hoy, y estoy muy complacido de que el gobierno, en línea con esta preocupación, en el mes de julio emitió el decreto de conversión a doble casco de manera obligatoria. En cinco años, todas las embarcaciones de transporte de sustancias de hidrocarburos deben ser doble casco, en línea con la Organización Marítima Internacional y con las leyes internacionales de más alta exigencia. Entonces los invito, y el mensaje era simplemente a que veamos la aproximación del desarrollo del Magdalena como un sistema integral que es protegido, validado y auditado por diferentes corporaciones, entidades a diferentes niveles del gobierno, a cada uno de los jugadores, no solo a un jugador. Bueno, como naviero, estoy muy satisfecho que Colombia nos ha recibido, estoy muy satisfecho de tener más de 700 empleados en el país en este momento y estoy muy satisfecho de que a pesar del verano que tenemos, del fenómeno de la niña o del niño o de lo que está ocurriendo en el cambio climático, hoy ya hemos operado y movido más de un millón de barriles desde Barranquilla hasta Barranca Bermeja, utilizando el río en las condiciones como está, como se ha operado históricamente. ¡Gracias!